¿De verdad eres el último Minuteman? A lo mejor no, literalmente. Debe de haber montones de antiguos Minutemen por ahí que lo dejaron, asqueados tras la masacre de Quincy. Pero nosotros éramos el último grupo activo de Minutemen. Y ahora, estoy yo solo. ¿Qué fue la masacre de Quincy? Creí que a estas alturas toda la Commonwealth lo sabía. Yo estaba con el grupo del Coronel Hollis. Unos mercenarios llamados Los Artilleros estaban atacando Quincy. La gente de allí pidió ayuda a los Minutemen. Fuimos los únicos en acudir. Los otros grupos nos dieron la espalda. A nosotros y a la gente de Quincy. Solo sobrevivimos unos cuantos. El Coronel Hollis murió. Así que terminé a cargo de los supervivientes. No llegamos a encontrar un lugar seguro para instalarnos. Un desastre tras otro. Ya viste como acabó en Concord. Sé lo que es ser el último superviviente. Ya, supongo que sí. Por eso estamos hablando. Yo no puedo reconstruir a los Minutemen. Pero creo que tú sí. ¿Por qué no lideras tú a los Minutemen? Porque no es lo mío. Yo puedo sacar adelante a mis hombres en un tiroteo. Puedo defender un perímetro complicado. Pero eso no va a bastar para rescatar a los Minutemen del abismo. Necesitamos a alguien que pueda unir a toda la Commonwealth por una causa. Y creo que tú eres la persona adecuada para ocupar ese puesto. ¿Qué te hace pensar que puedo hacerlo? Nos salvaste en Concord. Tú no tenías nada que ganar con ello. Tenías tus propios problemas, pero de todas formas lo hiciste. Esa clase de generosidad hace bastante tiempo que no abunda por aquí. ¿Puedes explicarme qué son los Minutemen? Somos ciudadanos soldados. Gente de la Commonwealth unida para protegerse mutuamente y decidir nuestro propio futuro. Esa era la idea original. Y era una buena idea. Los Minutemen se desmoronaron porque nuestros líderes olvidaron cuáles eran nuestros ideales. Creo que eres la persona que puede rescatar a los Minutemen y volver a unir a toda la Commonwealth. Vale. Lo haré. Bien. Bien. Te doy la bienvenida. Creo que este es un nuevo comienzo para los Minutemen y también para la Commonwealth. No te preocupes. Estaré a tu lado todo el camino. General. ¿Por qué me llamas General? El líder de los Minutemen siempre ha tenido el rango de General. Nuestro último líder fue el General Becker. Cuando murió en el 82, nadie se puso de acuerdo en quién debía ocupar su puesto. Lo bueno de ser el último Minuteman es que no hay nadie que discuta conmigo cuando digo que eres el nuevo general. Ahora te toca a ti hacer que realmente signifique algo. Me han avisado de un asentamiento amenazado por saqueadores. Lo señalaré en tu mapa. Ve a enterarte de qué necesitan. Nos vendría bien contar con el apoyo de más asentamientos. Vamos. 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 Gracias. 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 La agricultura es el trabajo más honrado. Gracias. 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 Una decisión magnífica, señor. O general, si me permite. Los minutme parecen un grupo muy honrado. Gracias. 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 No podré saquearlo. Ya está. Gracias. 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 Si. Gracias. ¿Has tenido suerte con los saqueadores? Me he ocupado de esos saqueadores. ¿De verdad? Es la mejor noticia que he oído en mucho tiempo. Por cierto, lo hemos hablado. Y hemos decidido apoyar a los minutme. Creo que merece la pena daros otra oportunidad. La única forma de que las cosas mejoren es estar unidos. Parece estar creciendo bien. ¿Qué ocurre? ¿Qué necesitas, general? Me he ocupado de los saqueadores que hostigaban el asentamiento al que me enviaste. La gente ha decidido unirse a nuestra causa. Excelente noticia. Un día seremos lo bastante fuertes como para expulsar a esa escoria de la Commonwealth. Quiero que eches un vistazo a otra cosa, para variar. Tengo algo un poco distinto para ti. Los exploradores han encontrado un buen sitio para un asentamiento. Cuando lo despejes, coloca una radiopaliza para que los colonos se enteren. Antes de que te des cuenta, tendremos una nueva granja en lugar de un yermo. Recuperaremos la Commonwealth poco a poco.